¿Cómo imagina usted un resultado electoral para la izquierda que usted representa? Yo creo que nosotros deberíamos, le pedimos a la ciudadanía que nos apoye para tener un bloque. Un bloque con un diputado de la provincia, con un diputado de la ciudad, con una diputada que es nuestra candidata en Córdoba, con un diputado en Salta, que tiene grandes posibilidades de llegar al Congreso en Salta, y también con legisladores en la provincia de Buenos Aires, Marcelo Ramal va a ser candidato a legislador en la ciudad, de manera de dar a la izquierda la visibilidad política que necesita para convertirse en una alternativa de poder, en una alternativa que el país diga, una de las alternativas es la izquierda, a ver de qué es capaz, que desarrolle en el Congreso y en su actividad de qué es capaz. Y nosotros aceptamos el desafío, simplemente pedimos que nos den la posibilidad de ese desafío mediante el voto.